Y cuéntanos, ¿qué le parece lo que dijo, por ejemplo, Rinaldi recién? Bueno, que tanto la quiera Flor, ¿no? Vamos a ir a un tema muy feo, porque Carlos Di Domenico, uno de los más prestigiosos diseñadores argentinos, murió en una situación muy rara, fuera del contexto familiar, de amistades, tampoco, no en su ciudad porque él era marplatense, pero hacía tantos años que vivía en Buenos Aires, que morir en Santa Fe, en la zona donde era su oriundo, su pareja, su marido. Su marido, está como tan cansado. Y todo nos sorprendió muchísimo. Y ahora siempre se dudó, la familia dudó, y se han puesto a conocimiento de mucha gente, de todos, unos audios, donde él pedía, por favor, que le acercaran documentación. Está muy raro, su marido desapareció. Turbio. A ver, lo están buscando para preguntarle cosas, para hacerle una nota. No se lo ubica. Y hay algunas dudas sobre la ocupación, ¿no? Del esposo de Di Domenico. Bueno, vamos al informe sobre esta dudosa muerte. Por favor. Ser humano. No voy a hablar de bancarrota, yo no tenía la menor idea, qué dinero o no dinero manejaban ellos si tenían o no. Yo no lo que sabía, que yo estaba convencido divino, así que íbamos a la gala de Make a Will, o a la gala de cualquier lugar que nos invitaban, y estábamos presentes con la colaboración, tanto yo como profesional, como él como profesional. Lo único que sí te digo es que Carlos estaba muy pendiente de sus dos hijos, a tal punto que les puso el local Luz del Alma en Punta del Este, para ellos, donde conjuntamente con Susana, la mamá de los chicos, la ex mujer de Carlos, con quien se llevaban de maravillas, y veías cómo se quebró Susana en el cementerio, ni hablar de los hijos. Fue acá que se presentó su hijo, Estefano. ¿Cuál fue la denuncia que hizo? Bueno, él cree que su padre fue asesinado, por eso se presentó precisamente acá, en esta comisaría de Palermo, haciendo esa denuncia que luego ratificó en la fiscalía, la comisaría trabajando de oficio lo que hizo fue labrar algunas órdenes para, primero, que no se creme el cuerpo, para poder realizarle una autopsia, en la cual van a participar los peritos de las partes. Tienen todo el derecho del mundo a dudar y a pensar que algo raro o algo estaba pasando, que él ya no contestaba el WhatsApp, ¿entendés? La denuncia la hicieron los dos hijos, Carla y Estefano. Y que no estaban separados Juan y Carlos. O sea, habrán tenido la separación en el 2017, pero actualmente ellos estaban juntos, se habrán reconciliado los pocos meses cuando ustedes las dejaron de ver, ¿no? Él estaba allá porque seguía en pareja con Juan. Te voy a pedir un favor, es top secret, es secreto, no lo podés repetir ni preguntar a Juan. Tenés que buscar la libreta de matrimonio colorada de Juan y mía. Está en el escritorio de él. Donde la encuentres, o en los cajones de la mesa de luz, donde la encuentres, escondétela en tu cartera, así se la das a Estefano, porque yo me tengo que divorciar en poco tiempo porque me ha estafado, me ha estafado en plata. Otro más. Estoy muy bien. Vos sabés claramente que nunca me enamoré de Juan, nunca. Me daba pena dejarlo, pero bueno, se portó mal, se portó mal. Alguien que te quería ahorcar, no está bueno tenerlo al lado. Así que bueno, quiero ir cuando él no esté, así que me tendrás que avisar y si no irá mi hijo a retirar mis cosas. Vos sabés cuáles son mis cosas, basta que lo pongas en valijas, mi hijo se hace cargo. Mi hijo se viene a vivir conmigo a Punta del Este, así que todo está muy, pero muy bien. Escucharlo a Carlos pidiendo ayuda y diciéndole a Cristina que busque justamente y que lo haga a escondidas. Escuchaba a Carlos decir todo eso. Él estaba muy angustiado, muy triste, porque era como que él se había quedado sin nada y su negocio era su vida y de pronto se encontró que todo lo manejaba su marido. Bueno, realmente es horroroso escuchar los audios, ¿no? Sí, muy fuerte. Porque en ese pedido que él hacía a Carlos de que busquen la libreta de casamiento, estaba diciendo, estaba demostrando la desesperación, ¿no? Y aparte fue muy claro, me voy a divorciar de alguien que me estafó. Se decía en su momento que este hombre le había hecho un préstamo de dinero a Carlos para invertir. La moda y la costura es muy cara, los géneros son muy caros en la Argentina y casi todos son importados. Y le había, raro, una pareja, ¿no? Le había hecho firmar unos documentos como que se quedaba, como en garantía, la Casa de Mar del Plata perdió todo. Bueno, nos acompaña Rubén Galbala. ¿Qué tal? Rubén, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un placer. Gracias. ¿Qué opinión te merece, por ejemplo, estos audios? Y prima fase, cuando hay dudas, es porque hay cosas que no se hablaron, ¿no? Quedan pendientes de dialogar en todos los actores de esta historia, tanto de Di Domenico con su exesposa, con su actual esposo, con quien fue su esposo, con sus amigos, con sus exparejas. Creo que tanto algo de misterio tiene que ver con cosas que el ser humano muchas veces preserva y no las dialoga y entonces entramos en esto. ¿Qué habrá querido decir? ¿Por qué sucedió lo que sucedió? Pero es bastante claro con lo que dice. Lo que pasa es que también a esta pobre mujer le está pidiendo confidencialidad. Porque quizás si ella en ese momento hubiera hablado, hubiera sido distinto, ¿no? Pero ese diálogo quizás lo tendría que haber tenido con el hijo, entiendo, directamente. No con una empleada. Esos son los diálogos que yo digo, por lo cual se arma todo un misterio. Alguien le podía contar a su marido que había entrado el hijo, en cambio, quien se ocupaba de los quehaceres, era más común que esté ahí y que su prepticia me encate la... Hay que tener en cuenta algo, que ese audio que escuchamos es del verano de 2017 y también veíamos en el tape que vos, Susana, comentabas que en el verano de 2017 habían tenido una crisis, que después se reconciliaron. Y otro detalle que hay que tener en cuenta es que Di Doménico sufría un trastorno de bipolaridad y que cuando no estaba muy medicado tenía ciertos arranques, extraños por lo menos, que quizás ese audio tenga que ver con eso o no. Tampoco lo sabemos ya. Esta señora también declaró que él no le daba la medicación, que Campillo no le daba la medicación. Entonces, esto que dice, ¿cuál puede llegar a ser cierto? Que haya tenido un desequilibrio emocional a causa de su bipolaridad. En realidad, él se la suministraba. O sea, él estaba medicado y el que se encargaba de tomar a las dosis correspondientes era su marido. Y que tenía problemas de depresión y todo eso, incluso ya Jurisich lo contaba de mucho tiempo antes. El tema también tiene que ver con esta cosa de llevárselo de Buenos Aires, donde las clientas ya muy amigas no tenían acceso a él. Él tenía mujeres de muchísimo dinero donde podían haber ido a buscarlo con un auto o con una van para traerlo más cómodo tantas horas. Era muy difícil. Pero recordemos que todas las amigas, y esto te debe constar a vos, todas las amigas contaban que él se había alejado, que ellos no sabían si estaba en Europa, si estaba en Mar del Plata, ¿dónde estaba? Porque ellos viajaban mucho desde siempre. Y todos decían, bueno, debe estar en uno de sus tantos viajes. Bueno, no. Se había alejado de todos los aspectos. Sí, sí, es cierto. Estaba como apartado de los vínculos y entonces creía aún más a viva este misterio. La única declaración que dio Campillo en su momento, cuando murió Edi Doménico en mayo, fue que era voluntad de Edi Doménico estar apartado de todos. Es lo único que dijo. Raro también. ¿Quién puede decir lo contrario ahora? Claro, fue lo único que dijo y evidentemente lo dice un intuye para cubrirse. En algún momento se hablaba de la mala relación de ellos. ¿Te acordás cuando fue el fallecimiento de Carlos? Que se decía que incluso él había llegado a tener alguna comunicación con ciertas personas de sentirse amenazado, de sentirse inseguro. Me quiso ahorcar. Sí, bueno, por eso. Acá lo ratifica. Me quiso ahorcar. Claro, pero también había otras donde él expresaba ese temor realmente. Acá dice me quiso ahorcar, me quiero ir, pero no dice tengo miedo. Bueno, por eso los hijos reaccionan prácticamente el mismo día de la muerte o a las 24 horas. Estábamos nosotros al aire con la denuncia policial. Porque el marido había pedido también que cremaran. Bueno, ese es el primer síntoma que da un indicio de que algo no está en su lugar. Algo raro. Bueno, y amén que también se sumó en ese momento que los hijos creo que fueron los que dijeron que el papá estaba grave, pero que no estaba para morir. Que creían que, bueno, que le quedaba un tratamiento y que incluso los médicos lo sorprendió. Ahora digo, una persona pública no toma recaudos. Recaudos en función de su empresa, su nombre, su marca, los empleados, sus hijos que valen más que quizás una palestra. Digo, firmame Marce o ella me dice, firmame Dani y yo firmo porque confío en ella y después ella me hace una trastada. Es lo que le pasó a ella. Uno cuando está enamorado está enamorado también. Es el marido. No, yo no sé si pasaba por amor o por presión. A ver, recordamos. Puede ejercer una presión psicológica y una personalidad muy débil si lo termina atrapando, capturando y haciendo lo que quiere. No podemos pasar por alto el hecho de que Campillo es un hombre que está siendo investigado. Sí. Se habla de lavado de dinero, estar en una situación complicada judicialmente. Eso por un lado. Y acá tenemos un Didomérico que está diciendo él mismo que lo estafaron. Con lo cual, bueno, se había hablado de estos papeles que decía Susana hoy. Digamos, hay que ver, yo no sé si era una relación sentimental o él estaba atado desde lo sentimental. Quizás era algún tipo de extorsión. Bueno, también dijo que no lo dejó porque le daba pena. Claro, claro. ¿No? O sea, bastante raro. Lo que sí, nunca supimos la primera autopsia que decía. Ahora están pidiendo otra. Aparentemente se detectó alguna anomalía en esa primera autopsia y por eso se está pidiendo una segunda. Lo que no trascendió es qué tipo de anomalía se detectó en la primera autopsia. Claro, lo que pasa es que en la primera autopsia, acordate que se hizo instancia desde el pedido de la familia. Claro. Fueron los hijos los que pidieron que se realizara la autopsia que por eso se demoró porque en realidad la muerte había sido por muerte natural, se suponía. Claro, claro. Y ellos piden esa autopsia. La ley argentina, ¿cómo deja desvalidos a los familiares ante un casamiento inmediato de una segunda o tercera relación? Al marido o a la mujer acá en las leyes argentinas. Sí, eso sí. Cuando morís, te casás y te tenés... No es que los hijos no, pero quien toma más decisiones es... Todas las decisiones. Sí, las decisiones, sí. Si no se hubiese interpuesto el hijo, lo hubiese incinerado y nadie hubiese podido comprobar nada. No habría una autopsia. ¿Qué conoces de Campillo vos? ¿De dónde lo conocés? ¿De Baligero? ¿No Baligero? Quizás lo único que se habla es un negocio muy particular entre ambas personas. Porque colocarle precio a una prenda de alta costura es muy difícil. Si buscaban un negocio espurio, bueno, quizás daba un... ¿Pero es que era Baligero, dicen? Bueno, está muy ligado al ex gobierno anterior y a la administración en la provincia de donde es Oriundo. Yo recuerdo que Carlos hacía, se pavoneaba con eso, de que el marido trabajaba y que... Era funcionario de Hacienda. No ha sido el único que se pavoneaba hace unos años con gente de la administración. No fue que me lo contaran. Yo recuerdo estar en un estudio así de televisión trabajando en un corte y no, porque mi marido trabaja... Bueno, pero lo que dijo ahora esta empleada de él, Graciela, que salió a hablar en los medios, es que Di Doménico ya no era él, que estaba manejado por Campillo, que todas las decisiones las tomaba él. ¿Esto te consta? No, no tengo nada que me diga lo contrario. Pero yo no fui tan amigo de él, pero de otras personas que son muy allegadas a él, sí, quizás. Y uno siempre escucha versiones, pareceres. Y, bueno, ahora hay una persona que no está y que, bueno, lamentablemente su memoria se ve mancillada, su trabajo, lo que legó, el arte que dejó a través de sus vestidos y demás, se ve un poco manchado por esta situación. Que en realidad el esposo debería estar velando para que esto sea lo más límpido posible y no al revés. Claro, seguro. Un segundo indicio, además. Inocencia, claro. Yo estuve, la última vez que lo vi a Carlos fue en febrero del 2016. Entré a la boutique, un matrimonio amigo mío, y, bueno, empezamos a ver la ropa y apareció y me pareció demasiado cara, demasiado cara. Punta del Este no es barato, pero era demasiado cara. Entonces nos invita al negocio pegado al lado que tenía, en Italia se hacen unas cosas de acrílico estupendas, entonces había toda vajilla de acrílico y recuerdo unas copas, unos vasos en realidad, muy bonitos de acrílico, que dije, bueno, qué bueno para comprarle seis a mi hija y eran brutalmente caros, porque hay otra casa muy conocida en Punta del Este que vende todas las cosas para regalería y cosas para la casa, que estaban, no la misma, pero estaban, son italianas también y era exactamente la cuarta parte. Y querría posicionarla más como algo exclusivo. Yo dije, qué raro, ¿por qué tan caro estas cosas? No hablemos de los vestidos, muchas cosas importadas, mucha ropa importada. Es un mercado muy especial. Sí, pero excesivamente, eso despierta sospechas. Es excesivamente caro. Eso despierta sospechas, obviamente, cuando está al lado de una persona que está siendo investigada por su puesto lavado. Bueno, en el cierre de ese local que vos estás hablando, ¿te acordás que había habido todo un tema de las indemnizaciones y demás? Sí, claro. en la FIP de Uruguay. Sí, sí, sí. Pero cuando uno quiere vender, más que Punta del Este son 20 días un mes. Bueno, por supuesto, es valor dólar allá, pero no tan excesivo. Es llamativo, pero creo que ellos quieren vender, y me estoy metiendo con mucha gente que es conocida, amiga, el mundo del diseño de indumentaria en Argentina es tan ficticio, es una burbuja tan carente de todo. Cuando uno busca un poquito, no hay nada. Es todo mucha apariencia, mucha vidriera, lo que la gente que nos está viendo ahora por televisión cree que es, lo sume, cuando uno ve no tiene ni la sube cargada. Este es el problema. Hay pocos diseñadores en la Argentina que les va muy bien. Muy poco. A Carlos Meconsta le ha ido perfecto, maravilloso, desde la época que estaba con su mujer, Susana P, su primera mujer, después con César. Realmente yo he ido a los desfiles que se hacían en Punta del Este en la casa de quien era el gerente general del Conrad. Se hacía en la casa particular de este hombre. Estábamos todos, ¿eh? La primera figura, obviamente, Susana, Mirta, y después toda la gente invitada. Eran unos desfiles estupendos con una ropa. Y después fue como cayendo, después vino la separación con César, pero eso tiene que ver con un tema de ellos de pareja. Y de ahí fue como declinando su... El tema que decía él, ¿no? Esto del mercado del diseño en la Argentina. Es cierto, porque uno a veces se plantea también cuál es la posibilidad de venta real que tienen esos productos. Casi nula. Claro, porque la clase acomodada argentina que puede lucir esos vestidos... O compra afuera o por ahí sí se lo hace, pero ¿cuántas ocasiones reales tiene? Y en cuanto al público general, que somos, ponenle nosotros que vamos a una fiesta o tenemos algún evento, en general te lo prestan para hacer una promoción. Entonces digo, la venta real, mucho no existe. No existe, sí. Bueno, vamos a poner al aire la nota de César surice y pareja durante 13 años de Carlos Didoménico y compañero nuestro. Señor director, por favor. Bueno, hubo novedades con el tema de Carlos Didoménico, declaraciones en estos días, incluso también en confrontados en el programa de ustedes. Sí, bueno, nosotros tuvimos justamente la exclusiva de tener a una de las últimas empleadas que estuvo trabajando prácticamente la que bajó la persiana del local. Fue la primera vez que Graciela Romanela desde Mar del Plata salió y la verdad que fue como declaraciones muy fuertes y yo sorprendido con un montón de cosas porque el hecho también de que el juez esté pidiendo una nueva autopsia, viste, hay un montón de cosas que dan vuelta que realmente, no sé. La expareja se encargaba de darle la medicación y duda de eso. Eso dijo justamente esta chica y yo le pregunté porque, a ver, yo siempre lo dije que Carlos tenía un tema de bipolaridad y estaba tratado y medicado psiquiátricamente y estaba bien. O sea, estando conmigo estuvo medicado y bueno, todos nos veían en los medios en todos lados y estaba perfecto, normal. y justamente esta chica Graciela lo que dijo fue que ella hasta dudaba de si la medicación era la apropiada. Nos habla de que la medicación estaba mal. No es un error de los médicos, no es un mal diagnóstico, sino que a propósito le daban mal las cosas. A mí lo que me sorprende es que si un empleado que tenía trato cotidiano se anima a decir esto es porque realmente debe haber pasado. me sorprende tremendamente, tremendamente. A eso sumarle lo que dicen sus amigos que últimamente no tenían contacto con él, que lo encontraban como oído, que no contestaba los mensajes de texto. Hay un montón de cosas que vos empezás a unir y las piezas se van juntando. Es extrañísimo. En otras palabras lo que está diciendo es un intento de asesinato. Es que básicamente lo que estaría diciendo es eso. Bueno, en base a esto no sé si por este testimonio en particular el juez pidió la autopsia de nuevo. Creo que lo pidió antes y es por unos audios que también salieron a la luz y se escucharon de un pedido de él como que estaba totalmente desesperado y atemorizado y se le escucha el tono de voz como muy temeroso. Más, un montón de cosas más que justamente tiene este señor que la verdad yo no me voy a poner a opinar porque no soy abogado pero sé que está como todo muy complicado. Carlos se merece ya que fue este su final lamentablemente pero descansar en paz. Seguro porque fue un tipazo aparte un loco lindo un tipo muy generoso y realmente ni él ni ninguna persona merece morir de esta forma y todos nos seguimos preguntando ¿no? ¿Por dónde está ese marido? ¿Dónde está ese hombre que lo acompañaba y que puede decir no, miren pasó esto, esto? Hay también un sanatorio que intervino. No es casual justamente que después de tantos años de separados apenas pasó lo de Doménico todos fueron a buscar a César ¿por qué? Porque era una pareja muy pública ellos se encontraban juntos en todos lados y la realidad es que poca gente sabía que Carlos se había casado formalmente con Campillo mucha gente no le conocía la cara a este personaje y de hecho seguimos buscándolo. Sí, también hay que recordar que digamos el parte oficial es que él sufría leucemia que tuvo un mes internado y que falleció a raíz de esa enfermedad. Bueno, pero los hijos son los que dicen creo que fueron los hijos que no estaban en condiciones para morir incluso uno de los médicos hizo una declaración que creo que fueron confrontados y bien él falleció que sentían que no era el momento claro no era internado ahí ya entra un osocomio entran otras cuestiones no es tan solo un parecer o la voluntad de un tercero o del esposo no, pero que es una enfermedad que hoy en día con todos los tratamientos que hay se puede llevar es controlable totalmente entonces decís si llegó a ese punto será porque quizás no tuvo el tratamiento que debería haber tenido lo dejaron morir digamos entre otras palabras lo que quiere dar a entender la familia un abandono de personas es que una persona con ese tipo de enfermedad si no está bien atendido y bien controlado la medicación lo deja así me llama la atención la ausencia de las querencias de sus hijos aparecen ahora no digo que esté mal obviamente que es velan por la memoria de su padre pero en su momento no estuvieron para preguntar para observar de cerca o estaba aislado completamente eso yo como hijo me preocupo tomás la medicación las chicas cuando hablaron Teresa Calandra era y Evelyn cuando hablaron ellas dijeron y creo que nosotros pasamos el corte recién que cuando se abre luz del alma era una cápsula que habían hecho en conjunto con Campillo y que en algún momento Carlos la pensó para los hijos entonces las había cedido a los hijos así que vínculo evidentemente de algún tipo había ahora no sé cuánta cercanía como para controlar que la otra persona y se fue 3-4 meses a Santa Fe es extraño te perdés el diario y además yo creo que Carlos a las últimas personas que le diría que estaba en algún conflicto serían sus hijos para no preocuparlos muchos padres sorprende quizás el silencio de Campillo porque al principio no lo puede entender se acaba de morir tu marido querés guardar silencio preferís intimidad pero ahora que pasaron 6 meses ya y todavía nunca dijo nada claro bueno vamos a ver las niñas o sea no frecuentas ni los lugares donde solía estar nada vamos a ver las novedades ¿alguien sabe quién es el abogado patrocinante de los hijos? ¿te acordás que hablamos con una abogada nosotros? una señora que fue ni bien había fallecido no recuerdo el nombre pero me acuerdo que era una mujer recuerdo sí pero no en este momento el nombre no él está siendo investigado Campillo por la justicia sí también y por eso mismo digo si él se presentara a hablar serían muchísimas cosas las que habría que preguntarles y de las que seguramente no quiere contestar o por lo menos no en los medios va a tener que contestar en la justicia sería un atenuante o un indicio de que bueno es franco lo que va a expresar pero si se ausenta había que hablar con la familia y preguntarles si los chicos porque no sé si la ex mujer puede tienen un abogado supongo que los chicos tendrán un abogado bueno esto lo están haciendo lo están haciendo otra vez la abogada la abogada hizo el móvil en la casa la abogada cuando hizo el móvil en la casa te acordás que nos decía que tenía miedo ella sentía que estaba amenazada además se habla ahora de un inminente pedido de exhumación evidentemente la justicia está investigando y está metida en el tema no es que quedó todo en el aire no 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 tiene certeza porque una segunda autopsia sobre un cuerpo no es muy frecuente bueno a él lo siguen investigando por qué lo siguen investigando si vos te investigan es porque hay algo no no pero eso por su tema económico con la vinculación con la vinculación con la vinculación con la vinculación no sé cómo llamarlo lo hace suma de esto si bueno lo otro tiene que ver con las valijas famosas él tenía un vínculo cercano porque fue creo que funcionario de Hacienda en el gobierno de Santa Cruz en Santa Cruz y muy ligado al expresidente Kirchner claro entonces él está siendo investigado desde hace mucho tiempo por esta causa lo que pasa es que lo que están diciendo todos es están viendo como que podría llegar a haber alguna vinculación entre una y otra por esto de que el mismo Di Doménico dice me estafó me estafó con dinero se habla de 40 millones de pesos que le debía el marido a Di Doménico o le tenía que dar no sé si la palabra de ver porque todavía estaban casados yo recuerdo que había salido una nota linda en estas revistas lindas de Linda Gráfica de la nueva casa de Di Doménico en zona de ponerle Barrio Norte y eso ¿quién quedó? la propiedad de Mar del Plata decís que por papel bueno se hubiera iniciado un juicio sucesorio claro pero no habían dicho después que no era de la casa habían dicho que se habían trasladado los bienes había como una sospecha de traslado de bienes es decir cambios de escrituras donaciones etcétera etcétera yo me acuerdo de todo eso pero lo que pasa que al tener tan poca información es incomprobable también estuvo después estuvo en algún momento la versión de que este hombre campillo se había ido del país ¿se acuerdan? que decían que se había ido a Uruguay y después salió un abogado diciendo que no que no era mentira que era un abogado patrocinante de él o sea bueno es raro hay una pieza que no encaja si este señor campillo tenía una actividad en el sur cuestionable ¿se va a ligar a una persona tan expuesta y mediática como Di Doménico para entrar en vidriera o es muy torpe la gran fariña claro se relaciona porque en cierta cosa fariña ¿qué le dio? protección estar con Karina porque tienen miedo tienen miedo en el mundo buscan gente pública para cubrirse pero es contradictorio en el sentido de que se casa así con Di Doménico y eso de alguna manera lo expone se dice que utiliza de alguna manera la firma de Di Doménica para hacer sus manejos económicos pero él no se muestra públicamente nosotros no le conocemos la cara tenés que ver el epígrafe abajo de la foto no es el caso de Fariña o el caso del marido de Iliana Calabró que eran figuras que iban bailando que estaba detrás que le gustaba figurar al principio Rosy era siempre el marido que tenía una imprenta es real que tenía una imprenta yo la imprenta del sur cuando fue a contarlo en un programa donde yo trabajaba dije este se va a vivir el sur pero con una imprenta que es un loco bueno ahí ya vemos lo que es pero Fariña sí Fariña hizo público y que se habla de que era buscó protección de los medios él mismo lo blanquea en su momento mucho tiempo después de que de alguna manera se quiso exponer porque tenía miedo sí porque aparte entre todas esas cosas estaba la famosa paternidad de Kirchner con Ert ¿se acuerdan? una de esas cosas que más se habló en su momento ahora lo que yo pregunto que quizás ustedes que lo conocieron más ¿tan ingenuo podía ser Carlos para dejarse de alguna manera llevar por esta situación? me llama la atención hay personalidades que son muy permeables e influenciables y se dejan dominar fácilmente pero hay muchos factores un factor puede ser el sentimental amoroso que es enamorado y haces cualquier cosa el otro puede ser son hipótesis el otro es el poder bueno Campillo me está presentando un mundo de tener más acceder a más acuérdate que Domenico era un hombre ¿cómo es que se dice? que no está mal que siempre querés más ambicioso ambicioso que no está mal pero él siempre hablaba de los negocios del negocio fuera del país o en España o en Francia o en Italia no sé cuánta realidad hay yo te agregaría otro punto la medicación cuando alguien tiene un pequeño desequilibrio emocional o psicológico se vuelve vulnerable claro toma una medicación vos no sabés si el otro en el supuesto caso que no se llevaban bien no le podía agregar algo en la comida o en la bebida y él entraba en otra en otra dimensión o no darle la dosis medicaciones psiquiátricas son jorobadas o no darle la dosis necesaria ya está claro o sea porque esas personas son bombas de tiempo si no las medicas o darle más claro no se sabe porque es raro que un hombre tan predispuesto tan dispuesto no predispuesto tan dispuesto como Carlos de tomar decisiones un tipo con poder resolutivo en su vida y en sus negocios de pronto pase a ser un pichoncito claro los que los conocimos no lo podemos creer pero también tiene que ver el amor como decís vos también el dinero o la proyección que tu pareja te pueda dar internacionalmente pero Susana con vos sabes que vamos a estallar la televisión americana la RAI todo te presentan eso y a lo mejor vos caes y confias y firmas de hecho no tenías documentos que lo beneficiaron si pero es extraño porque el talento era de él exacto claro pero por amor por a mí pero la plata era del otro si bárbaro pero vos en este caso él también usufructuó la plata de él porque si estemos diciendo que tenía una casa en el lago de como que no sabemos que pasó que tenía una casa en mar de plata que no sabemos que pasó que tenía una casa en barrio norte que no sabemos que pasó es altamente extraño por más vulnerable y por más pequeño que no sea dame tu casa poned a mi nombre porque vos es terrible yo no lo hago eso bueno pero hay mucha gente que lo hace o que tendría tanta cosa porque en realidad por lo que yo observo se están como peleando por las migajas no por grandes cosas entra en esa burbuja tendría tal cosa me parece que después no había pero lo que yo voy con todo esto es a este hombre que decimos todos lo conocimos yo lo he entrevistado un hombre pero que se llevaba el mundo por delante y que de repente todas las empleadas estén diciendo ya no era dueño de nada el que manejaba todo era el otro el que decidía el que manejaba el dinero el que manejaba el negocio las grabaciones que fuertes que son de las empleadas que fuertes esas grabaciones de las empleadas de Carlos hacia la empleada buscame la libreta guardala que no se dé cuenta que fuertes que son y que fuertes que trasciendan si ustedes quieren ver a mi empleada una grabación mía no la van a tener no creo que la muestra no claro pero evidentemente trascienden porque están pensando en algo más obviamente y las debe tener la justicia seguro pero vos fijate hasta que punto llega que confía más en su propia empleada como decía él para pedirle todo lo que pueda suceder que cualquier familiar o amigo igualmente a ver un padre no quiere alterar a sus hijos ponele que él se dio cuenta que metió la pata estando con este hombre entonces cualquier hijo dice papá pero como te juntaste con este tipo esto y lo otro cambio se lo dice a la doméstica de la casa que no le iba a hacer ningún reclamo pero en este caso está afectando el patrimonial de los hijos el padre debería haber dicho algo porque los está afectando gravemente ahora no era tan solo su vida privada eran sus bienes eran sus cosas su nombre su apellido él ya había atestado algunas propiedades a favor de los hijos mucho antes capaz que tenía por la integridad física claro que bueno hay un detalle que no es menor nadie es indicado de valijero estrigolimpio hay un detalle que no es menor que está bueno remarcar y es que Di Domenico habla del hijo en el audio también y que ese de última mandó a mi hijo a buscar la valija como que el hijo estaba involucrado en todo esto tampoco es que lo tenía tan apartado no claro por eso digo hay una cercanía pero hay una rareza en toda la situación que evidentemente la justicia tratará de investigar por eso y los hijos se han alertado para que quede en claro la memoria y que dejanse en paz realmente porque fue un muy buen tipo muy buena persona un estupendo diseñador y no merece si es que la justicia llega a decir que pasó algo ¿no? vamos a ver que dice la segunda autopsia pero bueno mi amor un placer Alberto del mismo modo siempre Rubén perdón bueno se llama Rubén Alberto pero